Hangar Tejano Exclusivo Hangar Tejano Las únicas clases individuales En San Nicolás Estamos en la calle Juárez Número 313 San Nicolás Centro Separa tu cita al teléfono 8397 3257 818 028 0594 Con Sergio Lozano Somos expertos en principiantes Búscanos en Facebook Y Youtube Como Clases Hangar Tejano Primero bailo Después existo Hangar Tejano No 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 Gracias.